El expresidente, Vicente Fox, criticó la declaración de bienes patrimoniales que hizo Andrés Manuel López Obrador y donde asegura que la casa donde vive y el automóvil que posee están a nombre de su esposa. Fox Quesada consideró que no cree en la declaración de bienes que hizo Andrés Manuel López Obrador, en la que dice que cuenta con 446.0068 pesos en cuentas bancarias que se lo cree a su abuela. Despierta México, expresó Fox en su cuenta de Twitter. El exmandatario comentó que López Obrador es un mesías milagroso, al tener un billete de 2 dólares, uno de 200 pesos para la suerte y no usar tarjeta de crédito. Es un mesías milagroso. Ojalá así podamos hacerle todos. Los mexicanos. AMLO, entre sus bienes, dice tener un billete de 2 dólares, uno de 200 pesos para la suerte y que no usa tarjeta de crédito, compartió Fox. En su declaración de bienes, Andrés Manuel López Obrador no proporcionó información sobre bienes inmuebles, vehículos y bienes muebles a su nombre, pues aseguró que la casa donde vive y el automóvil están a nombre de su esposa. Andrés Manuel López Obrador